Ustedes querían que fuera Edén Pastora, eran dos, Tomás Jorge Martínez o de Edén Pastora Entonces él hizo como un golpe de estado o como? Quien? Daniel Ortega, Daniel se sentó solo Y lo dejaron el ejército? No, se sentó solo y ya después de darlo a dar puesto Ay, 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 ok Ya Humberto Ortega que es el hermano de él El hermano, si, si, si Pero ese ya, hasta él le dijo, hombre, le dice ya entrega, ya robaste, ya todo, ya Y Estados Unidos que papel juegas, ya ve que siempre anda ahí Ya Estados Unidos no quiere nada con los comunistas Y Estados Unidos legalmente es una espina para todas las lacras Es una lacra para todos los países del mundo Ese es Estados Unidos Ajá, ajá, entonces le quitaron, le negaron el asilo, oiga Sí Fíjate, no, por la tercera edad Sí Ay, ay, ay Y entonces no piensa ir No piensa, ¿por qué lloras, mija? Todo sentimiento el señor Wow Da sentimiento, ¿verdad? Que gente de otros países venga para acá Y hablen así porque desgraciadamente sí ¿Por qué? Porque nosotros para poder llegar hasta acá Nosotros lo venimos en el tren Eso no saben lo que tienen que sufrir El sufrimiento Uno damos la vida Después le pusieron bestia Pero la bestia no es El tren es tren La bestia es uno ¿Por qué? ¿Por qué? Porque damos nuestra vida Que damos mochitos Otro Ahí quedan Muertos Ajá, ajá Ajá Sí, cierto Yo siempre quise saber por qué le ponían Ese sobrenombre de la bestia No A ese camión que trae a centroamericanos No El tren es tren La bestia es uno Ok La bestia es uno Ok Y es una aventura que uno viene Ajá Arriesgando, sufriendo Sí ¿De quién? De lluvia Sí, sí Sol Hambre Hambre Después de eso Bandidos Después de eso Los salvadoreños Los hondureños Que en las maras Habrá trucha Lo asaltan a uno Le roban a uno Los violan nuestras mujeres También Y siendo los mismos paisanos Centroamericanos Sí, centroamericanos Esos son los que roban Se juntan aquí Y ya cuando vienen aquí Se juntan con los mexicanos Pagos Ajá Ok Muy bien dicho Oiga Pues lo felicito Que tenga ese pensamiento Entonces Ni de broma Se regresaría usted a Nicaragua Saliendo Daniel Ortega Saliendo Daniel Ortega Porque mi patria Nunca la voy a olvidar Nunca la voy a olvidar Entonces Un refugiado Usted es un Asilo Yo tengo un asilo político Aquí en México Está en el exilio Como quien dice ¿Verdad? Ah, bueno Pues amigos Pues donde vean Este señor Comprenle sus productos Comprenselo De verdad Hay una historia Detrás de él Hay una historia Que contar Platiquen con él Es muy interesante Se ve que Me mantengo aquí En la 7 En la 13 Ahí en la 17 Ahí en un semáforo Ya casi todo San Luis me conoce Ah, qué bueno Ok Ok Ahí me mantengo Vendiendo mis dulces Ok Muchísimas gracias Ahorita le llevamos Su dinero Sale mister Ándale Ándale pues Ándale pues Un saludo